Tenemos a nuestro primer entrevistado de hoy, Hernán Sánchez, presidente de CEDOL. Bienvenido a Conexión Parques, Hernán, Lía Guelfi, Darío Ríos, te saludamos. Hola Lía, buenas tardes, hola Darío, un placer y gracias por permitirme este espacio para contar un poquito de nuestro sector, así que muchas gracias. Por favor, bueno, hablando de un poco el sector, el próximo martes tienen un encuentro tradicional de CEDOL donde entiendo que se van a tocar los temas de la coyuntura, ¿cuál es el programa de este próximo martes? Bueno, sí, el encuentro de CEDOL es un encuentro que está en la decimocuarta edición que lo hacemos, es un evento bastante ya instalado dentro de la comunidad. Es un encuentro abierto al público en general, no tiene ningún costo, así que invito a todos los que están escuchando y quieran participar y quieran ser parte de la agenda del encuentro, son bienvenidos. Mirá, el encuentro este año nosotros lo estamos dividiendo en dos módulos. Yo me gusta definirlo, uno desde la macro de la logística a nivel mundial, otro un poco más desde la micro de lo que a nosotros nos pasa en Argentina. Con lo cual el primer gran módulo del encuentro va a estar relacionado con lo que es la irrupción de la inteligencia artificial en la logística específicamente. O sea, la inteligencia artificial está revolucionando la economía en general y nuestras vidas, y la logística no está ajena a eso. Con lo cual hay un montón de aplicaciones y un montón de utilizaciones respecto del planeamiento, de la definición de procesos, etc. La inteligencia artificial agrega muchísima productividad, y para eso tenemos un módulo con un especialista que es Santiago Bilicis, que vamos a trabajar sobre eso. Y el segundo gran módulo está más relacionado con la particularidad macroeconómica de la Argentina y las perspectivas respecto de lo que es un gobierno, digamos, nuevo, con paradigmas nuevos, y cómo esos paradigmas podrían impactar en nuestra actividad. Así que esos son los dos grandes módulos que vamos a tocar en el encuentro, más allá de las cuestiones que hacemos siempre, ¿no? Un poquito un informe de cómo está la actividad, etc. En este segundo módulo hemos invitado a la gente fiel. Así que la gente fiel van a estar dándonos un panorama. Esto es en el Golden Center, el martes a la mañana tempranito. A la mañana tempranito, sí. Eso sí. Desde la mañana hasta el mediodía, así que, bueno, podrán seguramente en la web de CEDOL, quienes se quieran inscribir ya pueden hacerlo, vamos a estar ahí. Y con respecto a la coyuntura, más allá de que se va a tratar en el evento, Hernán, ¿cuáles son los tres puntos que más están preocupando hoy en el sector logístico? Bueno, es una pregunta muy amplia. Un programa por ahí. 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 No, no, pero a ver, te voy a tocar los tres. Si querés, tres, tres, digamos, puntos. Yo creo que el primero está cuando el empleo, claramente. El sector nuestro es un sector mano de obra dependiente y uno de los grandes generadores de empleo en la Argentina, el sector de la logística, del transporte en general. Y en ese punto estamos en una coyuntura compleja. Sí. ¿Ok? Con paritarias permanentes, con una desaceleración de la inflación, pero con una baja del consumo. O sea, nuestro sector tiene una gran preocupación y ocupación sobre cómo mantener la fuente de trabajo y cómo generar empleo formal y generar productividad, cómo agrega productividad. Ese es un punto. El otro gran punto está relacionado con la infraestructura. O sea, cómo lograr el desarrollo de la infraestructura en nuestro país para hacernos competitivos, sobre todo en aquellos esquemas productivos y exportadores. Así que ese es otro de los grandes focos en lo que en nuestro sector está. Y el tercero te diría que es más a nivel general y a nivel mundial, pero que también aplica en la Argentina, que está relacionado con toda la parte de modernización y demás, de todo el esquema impositivo, tecnológico. Argentina tiene muchas cuestiones retrógradas respecto de su modelo impositivo, que nosotros estamos tratando todo el tiempo de lograr mejorar o de buscar productividad a través de eso. Son los tres puntos en los que trabajamos todo el tiempo. ¿El sector qué cantidad de empleo está generando? ¿Lo tienen contabilizado? Mira, el CEDOL, el núcleo de CEDOL, genera entre directo y indirecto unos 200.000 empleos más o menos. Claro, son los operadores. Perdón, perdón, yo te hablé de CEDOL y te hablé de FAETIL. O sea, todo el núcleo de la federación que nos agrupa a nosotros tiene el orden de 200.000 empleos. Si vos a eso le sumás todos los transportes que están agrupados en FADEAC, que es la otra gran federación, es un sector que debemos estar tablando de 400.000, 350.000 empleos. Y en relación a... Es mucho. Sí, es mucho. Y en relación a la infraestructura, bueno, que entiendo que hay infraestructura de caminos, vial, los puertos, también el tema de los parques industriales, que yo estoy mucho siguiendo siempre el sector, y los parques logísticos principalmente, que en realidad hay más demanda de la oferta que hay. Y ese es un tema también. Claramente. Claramente. ¿En qué harían foco los grandes operadores, los operadores de CEDOL, en materia de infraestructura? ¿Qué es lo que le dan prioridad hoy? Para que se desarrolle, para que se potencie la inversión. El tema de los parques claramente está relacionado con el financiamiento, ¿no? O sea, si nosotros lográramos que tener una estrategia de financiamiento para sectores productivos, eso bajaría el costo y fomentaría la creación de parques. Todo lo que está relacionado con un parque logístico, sería con un parque industrial, tiene dos ventajas. Son claras y concretas y que son visibles a cualquiera que lo mire. La primera es que crea empleo formal. Y eso es lo que Argentina necesita, ¿ok? La creación de empleo formal, de empleo de calidad. Y la segunda es que ese empleo formal agrega productividad. Porque está en un lugar apto y donde la relación empleo y el producto final que se realiza es productivo. Es mejor que si se hace en un lugar que no está preparado para eso. Esas dos cuestiones son indiscutibles. El segundo punto, que también lo tocaste en la pregunta, está relacionado con lo que es el módulo de transporte productivo de Argentina, que es el camión. Y que esto está bien. O sea, el primer mensaje que a mí me gusta pasar cuando me preguntan sobre esto es, por la demografía de Argentina, por la geografía y cómo está demográficamente distribuida nuestra población, el transporte claramente es el camión. Es el medio más eficiente para manejarnos en la Argentina. Con una distancia promedio de 700 kilómetros, con los consumos per cápita que tenemos, etc. El camión es indiscutible. Entonces, lo que nosotros tenemos que apuntar es una infraestructura vial que permita que circulen camiones de gran porte o de gran productividad. El ejemplo más claro son los vitrenes. O sea, nosotros necesitaríamos que Argentina tenga una red vial que nos permita circular cada vez más con camiones eficientes a todo el país. Y en eso también es lo que estamos trabajando. Bien. Darío. Sí, Hernán. Te quería saludar, por lo menos, en principio, y hacerte dos consultas. La primera, justamente, en relación a lo que venís contando, la gestión de Javier Milei paralizó la obra pública y muchas rutas y muchas carreteras, precisamente, como las que vos estás mencionando, nos están llevando adelante. ¿Pensás que se pueden activar desde el sector privado? A ver, mi pensamiento, digamos, básicamente es que la paralización de la obra pública es coyuntural, ¿no? O sea, es un stop en sí, ¿no? Es decir, bueno, a ver qué priorizo. Quiero pensar qué es eso, digamos. De que eso sería algo que uno podría entender. Mirá, quiero ver lo que está pasando para definir cuáles son las prioridades y sobre dónde voy a generar la inversión. Me parece que eso es un poco lo que el gobierno está diciendo cuando paraliza la obra pública. Quiero entender qué obra pública es la que voy a hacer yo. Ahora, específicamente, si la obra pública se desarrolla a través del Estado o se desarrolla a través de privados, a nosotros nos es indistinto. Nosotros somos empresas privadas y creemos en que el privado aporta a la competitividad del país. Lo importante es que se hagan las obras. Si se hacen por el vía estatal o si se hacen vía iniciativas privadas, te diría que es indistinto. Lo importante es que se hagan. Sí, correcto. Y el tema del intermodalismo, ¿lo van a tratar también? Sí, el intermodalismo es un tema muy específico. Nosotros creemos que el bien aplicado y para algunas cadenas logísticas es la solución, pero te diría que está en una segunda etapa si analizamos la deficiencia que tenemos en la red vial. O sea, si vos me decís, tengo un peso, ¿dónde lo invierto? En ferrocarril o en ruta, yo te digo, invirtámonos en ruta. Ahora, ¿tenemos dos pesos? Sí. El ferrocarril también debería ser una herramienta de mucho mejor utilización en la Argentina, como también tenemos un tema de análisis estructural respecto a los puertos, ¿no? Argentina requiere un puerto de aguas profundas. Hace 20 años que sabemos que Argentina requiere un puerto de aguas profundas y tenemos que lograrlo en un momento. Así que también ese es un tema que hay que trabajar. Muy bien, Hernán. Muchísimas gracias. Muy claro. Nos vemos entonces el martes en el evento. Mucho éxito, como siempre lo tienen. Y estaremos atentos también a las repercusiones post-evento. Muchas gracias. Muchas gracias y los esperamos y van a ser muy bienvenidos. Muchas gracias. 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 Bueno, estábamos hablando con Hernán Sánchez, presidente de CEDOL.